La institución educativa José Pardo Ibarreda resultó campeón en el concurso provincial Crea y Emprende, el mismo que fue organizado por la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha. Los alumnos de la institución educativa José Pardo Ibarreda presentaron el proyecto de elaboración de galletas nutritivas de zanahoria y panela. La profesora Jacqueline Valle Casaguamán y sus alumnos nos explicaron su proyecto. Muy buenos días. El proyecto surge como una idea de los estudiantes para mejorar la calidad nutricional, sobre todo de los niños más pequeños. Es un proyecto que lo fueron trabajando ellos haciendo las debidas investigaciones, el proceso de probar las alternativas, porque como partieron de una receta que ya existe, que es una receta un tanto casera, había que modificar las cosas que se tenían que potenciar para hacer que este producto sea nutritivo y sea un producto nuevo, sobre todo. Las expectativas de ellos eran bastante altas, tuvieron las experiencias dentro del colegio, han vendido sus galletas a los profesores, a sus compañeros de secundaria, y les ha ido bastante bien, así que se motivaron mucho con continuar con el proyecto y los llevó a buen pie a ganar. ¿Cómo surgió la iniciativa de, sobre todo, hacer esos experimentos con la zanahoria? Lo que pasa es que dentro de la sociedad actual, como estamos viendo muchos temas, como el tema del uso excesivo del plástico, también se ve un poco el tema de que la salud ocular se ha venido lastimando bastante por el uso de muchas computadoras, también el tema de la deficiencia de calcio, el tema del exceso de azúcar, la diabetes, como una enfermedad infantil. Entonces, por ahí surge un poco la intención de ellos de ver qué proyecto hacer. Y resultó, pues, encontrar la mezcla de la zanahoria con la panela, que es un azúcar natural. Y resultó muy buena, ¿no? Al principio, claro, las primeras muestras no les salían como se esperaba, pero luego encontraron la posición exacta, la receta precisa, y les salió un buen proyecto. Ahora ustedes nos van a representar en niveles regiones. Sí, ya nos toca la tercera etapa, ya es la tercera etapa, porque la primera fue a nivel colegio, la segunda de la UGEL, que fue el día de ayer. Y en la tercera etapa, que es un poco más exigente, ¿no? La exigencia es mucho mayor, nos toca sacar la cara por chincha, ¿no? Y qué mejor que en el año de nuestro centenario, ¿no? Llevar la cara en un proyecto, en un concurso nacional que es tan importante como es CREA y Emprende, buscando que los chicos al final sean emprendedores cuando terminen la secundaria. Sí, muchas gracias. Vamos a hablar con los estudiantes. A ver, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cómo ha sido tu participación en este proyecto? Bueno, Ana, buenos días, ante todo. Yo soy David Alejandro Atoche Castillo. Bueno, la iniciativa en este proyecto fue por, más que nada, para entretenernos, para divertirnos haciendo este proyecto con mis compañeros que están presentes. Gracias a la ayuda de la profesora pudimos haber hecho lo que se pudo. Ganamos, no lo esperábamos, ganábamos. Que empezó como un proyecto de diversión, así poco a poco se fue avanzando. Y vamos a hablar con otro de los alumnos. ¿Y tú, qué, tu nombre y cómo te has sentido? Bueno, buenos días, mi nombre es Luis Laurente. Mi participación que fue en el proyecto, en verdad, este, junto con mis compañeros y gracias al apoyo de los docentes del área y de la directora, nos fue bien, en verdad. Y como dijo ya bien mi profesora, iniciamos de poco a poco y cada vez que fuimos a ver los resultados, comenzamos a ver que nos iba bien. Y sí esperábamos ganar, en verdad, por lo que hoy en día la problemática que vemos es la alimentación. Vemos que hoy en día los niños comen mucha comida chatarra y que dejan de lado la comida saludable. Y nuestro tema, así, de proyecto fue de enfocarnos en ellos, de preparar un alimento nutritivo para ellos y especial justamente, para que les vaya bien, en verdad. Ahora nos vamos a la tercera etapa y esperamos que nos vayamos bien también. Gracias. Muchas gracias. ¿Y tu nombre? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Emilio Crisóstomo Muñoz. Y bueno, al igual que mis compañeros, pues, y la profesora, nos sentimos muy alegres y contentos al haber pasado la tercera etapa, con mucho esfuerzo, la verdad. Y con, la verdad, con una gran expectativa, ya que desde el principio nosotros nos sentíamos muy entusiasmados al poder participar representando al Colegio Pardo, pues, justo en este año, una honrosa participación en lo que es el centenario y llevar la cabeza a la regional, pues, ¿no? Y, este, poder, muy, muy agradecido con toda la directora, los profesores, ya que ellos han sido que nos han apoyado desde el principio con nuestro proyecto y basándonos en los niños, ya que desde ahora se ve mucha la problemática de los pequeños de que no consumen alimentos saludables. Y, bueno, basándonos en eso, siempre tener una mente emprendedora, siempre jóvenes, aconsejarles de que no se rindan y que puedan seguir emprendiendo en cualquier tipo de aspecto.